Buenos días nuevamente para los que se están conectando. Buenos días, bienvenidos nuevamente a esta conferencia internacional Mindfulness de la persona a la organización. Hoy en este día del evento comenzamos a horas Perú, once de la mañana y el espacio durará unos sesenta minutos. Nos acompañan el día de hoy eh reconocidas personas, investigadores, doctores, y que están muy femenizados con el tema y estamos seguros que vamos a poder cumplir, satisfacer sus expectativas. Nos acompaña el día de hoy eh la directora de la organización Bienestar Mindfulness eh la doctora Gabriela Renault desde hace diez años facilita programas de Mindfulness para adultos en el ámbito privado, educativo, y organizacional. También es responsable y docente de la formación en Mindfulness en la Universidad Católica de Uruguay, en Uruguaya también, es licenciada en psicología y posgraduada en psicología clínica, orientación cognitiva por la Universidad de la República de Uruguay, y también magistra en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Bienvenida, Gabriela. También está con nosotros la doctora Matilde Elíces, ella es investigadora postdoctoral, eh tiene un grupo de investigación muy prolijo en temas de salud mental en el Instituto eh Mar de Investigaciones Médicas, es licenciada en psicología, tiene un doctorado en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Barcelona, en el ámbito clínico tiene muchísima experiencia y está especializada en las en los temas de la terapia dialéctica, la terapia dialéctica o conductual, y también la terapia conectiva basada en mindfulness, y estoy seguro que junto conmigo el doctor Marcelo Pimentel, miembro de esta casa de estudios también, vamos a poderles dar información relevante. La estructura de esta mañana es muy sencilla, ¿sí? Eh comenzaremos eh escuchando de la de primera mano de la señora directora Gabriela Renault, eh que es el mindfulness, comenzaremos hablando sobre la persona, cómo impacta la organización, sabremos también sobre el mindfulness empresarial, cómo se está abordando a nivel latinoamericano, dificultades a nivel personal, académico, empresarial, habrán dinámicas y también habrán preguntas, y así al final de esta presentación habrá un espacio entre las once y cuarenta y once cincuenta, para sus preguntas, las cuales les pido por favor, las hagan en el espacio del QA, ¿sí? Así que eh vamos a comenzar primero, perdón, con la doctora Matilde. La doctora Matilde, buenos días, bienvenido, un gusto particularmente presentarlo a usted, porque yo tuve el gusto también de ser alumno de la doctora Matilde, y para mí es un orgullo y un honor estar aquí también. Pues ahora. Gracias Marcelo, este, por la presentación y por la invitación a estar aquí, los saludo a todos desde Barcelona, donde hace mucho calor, por eso estoy menos abrigada que ustedes. Este, es un gusto compartir esta charla contigo y con Gabriela, y a mí me toca un poquito introducir el tema del Mindfulness y hablar un poquito de cuál es la, este, cuál es la evidencia que tenemos al día de hoy, de para qué sirve el Mindfulness, cuáles son los beneficios. Así que voy a compartir mi presentación, y la voy a agrandar primero. Se ve bien, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Como les decía, voy a explicar primero un poquito qué es esto del Mindfulness, de una forma que intentaré ser clara y breve. Y para eso me gustaría empezar contándoles un estudio, que es un estudio ya bastante antiguo, es un estudio publicado en el 2010, pero que ha tenido un impacto importante porque tiene unos resultados interesantes. Las personas tenemos una red neuronal que se llama la red neuronal por defecto, que es la red que se activa cuando nuestra mente está divagando, cuando la mente no está focalizada específicamente en una tarea. En contraposición, justamente, hay una red que se activa cuando, cuando estamos en tarea, cuando estamos focalizados, pero hay otra red que está activada, este, cuando la mente está divagando, este, y saltando de un tema a otro. Y lo que querían ver estos investigadores es si este modo de la mente, que ellos llamaron el modo errático o el modo divagador de la mente, se asocia, este, a ser más feliz o menos feliz, o sea, cuando las personas estamos pensando en nuestras cosas y no sabemos muy bien en qué estamos pensando, somos más o menos felices que cuando estamos focalizados. Esa era la pregunta de este estudio. Y este estudio es, además, muy relevante porque consiguieron 5.000 personas que participaran de él en una muestra muy representativa a nivel de edad y de países, este, y entonces, la metodología era muy sencilla, consistía en que estas personas recibían un recordativo, un alarma en el celular, en el teléfono móvil, y esta alarma venía con tres preguntas. La primera era, ¿cómo te sientes ahora mismo? Del 0 al 10. La segunda era, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Y la tercera era, ¿estás pensando en algo distinto a lo que estás haciendo? Y las opciones de respuesta eran, ¿no? O sea, ¿estoy pensando en lo que estoy haciendo? Sí, estoy pensando en algo distinto y estoy pensando en algo agradable. O sí, estoy pensando en otra cosa, pero lo que estoy pensando es algo desagradable. O estoy pensando en algo neutro. Entonces, estas eran las tres preguntas que le hacían a las personas durante varios días, varias veces al día. Y entonces, los resultados de este estudio, los principales resultados de este estudio, son estos que resumo aquí, que son tres. El primero, que ya me parece muy interesante, es que más o menos el 50% del tiempo las personas estamos con la mente divada. O sea, más o menos la mitad del tiempo nuestra mente está saltando de un tema a otro, no estamos focalizados en lo que estamos haciendo, sino que estamos en otro lado. Hacemos una cosa, pero la mente tiene su propia agenda. Ese es el primer resultado. El segundo resultado, que también parece ser llamativo, es que este modo de rank, el modo divagador de la mente, se activa con independencia de que la tarea sea agradable o desagradable. Porque uno podría pensar, ok, si me está gustando lo que estoy haciendo, si es algo que para mí es agradable, voy a estar más focalizado en eso. Pero parece que no siempre es así. Incluso cuando hacemos cosas agradables, nuestra mente puede estar en otro lado. Y el tercer hallazgo interesante es que la mayoría de las veces la mente divaga en relación a temas agradables, ¿sí? Pero cuando la mente está divagando en temas agradables, no es que seamos más felices. ¿Sí? Entonces parecería ser así como que la conclusión general de este estudio es que cuando la mente divaga, las personas no somos felices, las personas no estamos tan contentas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí surge la pregunta de, ok, ¿cómo hacemos entonces para atraer, para focalizar la mente, para que la mente no divague tanto? Y ahí viene el mindfulness. El mindfulness, digamos, actualmente hay ya muchísimos años de tradición de investigación en psicología clínica, entonces voy a definir el mindfulness tal y como lo definimos en la psicología clínica contemporánea, ¿sí? Que es bastante consensuado. Y podemos decir entonces que el mindfulness es una práctica, es una es una práctica que se compone de dos factores. El primero vinculado a la atención, que tiene que ver con aprender a regular la atención y traerla al presente, ¿sí? La mente, la atención tiene la capacidad de divagar hacia el pasado, si yo les pregunto ahora que estuvieron, no sé, que comieron ayer de noche, les estoy pidiendo que lleven la atención hacia el pasado, y si yo les pregunto qué van a hacer este mediodía, la mente tiene la capacidad de ir hacia el futuro. Entonces el mindfulness consiste en regular la atención y focalizarla en el presente, y hacemos esto trayendo determinadas actitudes que tienen que ver, por nombrar algunas, con la paciencia, con no ser tan críticos y tan juiciosos de las experiencias, con ser más amables con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Por nombrar algunas de estas actitudes. Con la práctica de mindfulness buscamos muchas cosas, pero me interesa destacar algunas en particular. En primer lugar, buscamos acercarnos a las experiencias, no tanto con la mente, como estamos acostumbrados, ¿no? La mente es súper capaz de hacer un montón de cosas, ¿no? La mente es capaz de comparar, de criticar, de hacerse historias, ¿no? Y en realidad cuando estamos practicando mindfulness buscamos activar otro modo que tiene más que ver con la experiencia que viene a través de los otros sentidos, ¿sí? Con lo que llamamos experiencia directa, ¿sí? O sea, que tiene que ver con involucrar también en los otros sentidos. En este sentido también, la práctica de mindfulness busca que allá donde llevemos la atención sea algo intencional y no sea algo automático, ¿sí? Cuando la mente está divagando, muchos de nosotros, o la mayoría de las veces, ni siquiera nos damos cuenta que estamos divagando, ¿sí? Entonces, aprender a focalizar la atención con intención es algo nuclear en la práctica de mindfulness. Y esto tiene que ver también con acercarnos a las experiencias en lugar de evitarlas. Y tiene que ver con algo que quiero detenerme un poquito en explicar. Tiene que ver con aumentar lo que nosotros llamamos la responsividad en lugar de las reacciones automáticas. Los seres humanos funcionamos, para ser muy breves, de esta forma que está acá arriba, ¿no? Hay un estímulo y tenemos una reacción, ¿sí? Si a mí me pica el brazo, me rasco. Si yo tengo sed, el Gaby tiene sed, toma agua, ¿sí? Y si tengo miedo, estoy diseñado para correr, ¿sí? Así funcionamos las personas. Y eso es muy útil. La mayoría de las veces es muy útil. Si yo voy por la calle y me está por pisar un auto, es muy útil que tenga esta reacción automática de correr, ¿sí? Es lo que me va a permitir que no me pisen, ¿sí? Pero si yo estoy teniendo una conversación con alguien y de repente me siento atacado, y tengo esta reacción automática de atacar al otro, quizás ahí no sea tan eficaz. Entonces, sobre todo, o quizás ahí es donde se ve más claramente, los temas interpersonales a veces esto de reaccionar de forma automática muchas veces nos juega una mala pasada, ¿sí? Entonces, en el mindfulness buscamos tener menos de esto y más de esto, ¿sí? Menos reactividad y más responsividad. Cuando yo estoy respondiendo, en lugar de reaccionando, puedo elegir mi respuesta, ¿sí? Ya no es algo que sucede automáticamente, sino que hay una elección intencional, ¿sí? Y eso está relacionado, entre otras cosas, a tener relaciones interpersonales más eficaces y más agradables. Entonces, bueno, para explicar esto brevemente, estos son un poco de las cosas que buscamos con la práctica de mindfulness, y la práctica de mindfulness habitualmente se enseña en algunos programas que hay estándares que usamos para enseñar mindfulness. Si nosotros pensamos que la salud mental es un continuo, en el que hay algunas personas que sufren de algunos trastornos mentales, como depresión, ansiedad, ¿no? Y en el otro extremo están personas que tienen vidas, digamos, con propósito, vidas felices, por ponerlo de alguna forma muy sintética. La mayoría de las personas se ubican en este término medio, ¿sí? Tenemos algunos programas de mindfulness que están diseñados, quizás, para tratar justamente trastornos como la depresión, ¿sí? Pero tenemos también otros programas de mindfulness diseñados para la población general, para todas estas personas que están aquí, y que quieren ir hacia aquí, para, digamos, fomentar estas variables que están relacionadas con el bienestar en general, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que todos podemos beneficiarnos de la práctica. Aquellos que tienen algunos problemas específicos, pero también aquellos que simplemente quieren tener herramientas para poder tener vidas que sean más satisfactorias. En ese sentido, sabemos bastante ahora de las variables que están relacionadas con el bienestar psicológico, ¿sí? Sabemos que estas cuatro variables, por ejemplo, se relacionan con el bienestar psicológico, y ven que aquí hay una que se pone awareness en inglés, conciencia, en castellano, que tiene que ver justamente con ser consciente de mi experiencia, ¿sí? Ser consciente de mi experiencia y poder redirigir mi atención, ¿sí? Y eso es lo que buscamos con la práctica de mindfulness. Aunque lo interesante es que la práctica de mindfulness también impacta en estas otras variables relacionadas con el bienestar, ¿sí? Que son la conexión, el hecho de tener relaciones interpersonales que sean satisfactorias, que nos sintamos parte de un grupo, parte de un entorno, tener capacidad para poder notar nuestras propias emociones y nuestros propios impulsos, y tener vidas con propósito, vidas que vayan en una dirección que tenga sentido para nosotros. El mindfulness ayuda a todo esto. A esta altura, como les decía, la psicología contemporánea ha investigado mucho esto del mindfulness. Esto es un metaanálisis de metaanálisis, publicado muy recientemente este año, y lo que ven en esta grafiquita es la cantidad de ensayos clínicos randomizados que se han publicado en el tema del mindfulness desde 1990 hasta ahora. Y ven que esto crece más claramente, ¿no? Esto quiere decir que, como les contaba antes, que hay un interés, ha habido un interés muy grande en investigar si esto del mindfulness realmente funciona, ¿sí? No tengo mucho tiempo para comentar detalles en particular, pero acá ven, este es el árbol que sale como resultado del metaanálisis, que en realidad se enfoca más que nada en poblaciones clínicas, ¿sí? Entonces, lo que ven es que el mindfulness es eficaz para una variedad de poblaciones, sobre todo para adultos, con una variedad de problemas clínicos como la depresión o la ansiedad, pero también, por ejemplo, problemas físicos como el dolor o patologías como el cáncer, ¿sí? Y también que hay algunas intervenciones que son específicamente más útiles que otras parecería ser, para obtener algunos resultados específicos. Estos son, como les digo, son resultados en población clínica o ensayos clínicos controlados, pero que nos dan una buena idea, digamos, de la evidencia actual que hay en torno a la eficacia de la práctica de mindfulness. Gabriela va a comentar un poquito más acerca de cómo, cuál es la traducción de esto en organizaciones, pero justamente si tuviera que decir dónde está la mayoría de la evidencia actual en mindfulness tiene que ver sobre todo con depresión, ¿sí? Eso es, y también están habiendo estudios más focalizados también en esto que les contaba antes, ¿no? En la población general, ¿no? Con esta idea de que podemos impactar en estos dominios, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene el mindfulness en la población general? Esto era lo que quería comentarles, después vamos a tener tiempo de conversar un poquito más. Les agradezco mucho la atención, ahí está mi correo, y le doy paso a Gabriela, nos vemos en un ratito. Gracias. Muchas gracias, Matilde. Ahora la doctora Gabriela nos va a complementar, y sobre todo a darle un enfoque distinto, que seguramente va a ser mucho más valioso también. Gabriela, por favor. Gracias, Marcelo. Gracias, Matilde, por introducirnos en este tema. Y en realidad, como se habla mucho de mindfulness, la invitación en este momento es a empezar con una práctica para que también puedan conocer desde primera mano un poquito lo que ocurre cuando hacemos una práctica. Va a ser muy cortita, de mindfulness, así que les voy a pedir que, en la medida de lo posible, estén donde estén, dejen todo lo que están haciendo, suelten, tapiceras, bloquenotas, y se recuesten, se sienten cómodamente. Cuando los invito a sentarse cómodamente, los invito a dejar que el cuerpo sea sostenido por la fila o el lugar donde estén, y cerrar los ojos. Y cuando los invito a cerrar los ojos, los invito a llevar la mirada hacia adentro. Esto que hablaba Matilde, la atención hacia adentro, observando lo que sea que esté ocurriendo en la mente en este momento, quizá notando pensamientos, pensamientos que hablan de lo que pasó antes o de lo que va a pasar después, simplemente notando lo que sea que aparezca en el campo de la mente, y que también podamos observar lo que sea que aparezca en el cuerpo, en las sensaciones corporales, quizá. Notando alguna tensión o simplemente los puntos de apoyo con la superficie que nos sostiene. La invitación es simplemente observar lo que está ocurriendo en este momento, tanto en la mente como en el cuerpo. con una actitud abierta y curiosa hacia lo que sea que notemos y poco a poco pudiendo observar también cómo es la respiración en este momento. Si es una respiración rápida y corta o por el contrario es una respiración lenta y quizá nuestra atención sea raptada otra vez por la mente o por alguna sensación corporal de incomodidad si eso ocurre no pasa nada simplemente volviendo a llevar la atención a ese lugar donde la respiración sea más notoria en este momento. Quizá la sensación del aire que entra y sale por la nariz o el movimiento del pecho del abdomen al inhalar y al exhalar simplemente haciendo el ejercicio de llevar una y otra vez la atención a esa zona del cuerpo donde la respiración es más notoria en este momento. Y observar sea como sea la respiración la inhalación y la exhalación. No hay nada más que hacer en esta práctica que llevar la atención una y otra vez la respiración la respiración durante las próximas tres respiraciones tomando conciencia de toda la inhalación y toda la exhalación y poco a poco para terminar esta pausa empezando a mover sea las manos los pies las piernas cualquier movimiento que sea agradable en este momento para salir de la postura de práctica de esta pausa y quizá se animen a poner en el chat algo de lo que notaron durante la práctica o ahora al haberla terminado puede ser una palabra puede ser cualquier cosa que hayan notado creo que podemos ver el chat por ahí no sé me distraía fácil bien relajación total tranquilidad bien ¿qué más aparece? paz mental calma bien ¿qué más? qué lindo todo lo que aparece ¿no? tranquilidad de nuevo bien bien muy relajante molestias de cómo estaba sentada ¿no? empezamos a notar como cosas que nos pasaban en el cuerpo relajante paz me tenía un poco con mis pensamientos ¿no? que Matilde hablaba con esta actitud de de amabilidad hacia eso que pasa esto es habitual que no es culpa nuestra ni de nuestra mente es así como funciona la mente paz mental bien concentración tranquila bien me encantó gracias gracias por compartir y esto genera la práctica de mal si se dan cuenta yo no les pedí en ningún momento que se relajaran que se tranquilizaran que se detuvieran que se concentraran simplemente hicimos un ejercicio de dónde llevo mi atención y cuando hago el ejercicio de a dónde llevo mi atención algo ocurre y ocurren estos son los beneficios de la práctica que es algo se detiene algo se calma algo de tranquilidad y no nos fuimos arriba de una montaña ni nos fuimos a una playa simplemente estuvimos unos minutitos eran apenas unos minutitos sentados haciendo un ejercicio de focalizar nuestra atención en este caso fue en la respiración después de observar lo que también estaba ocurriendo noto que mi mente divaga con facilidad como le decía Matilde y también noto que de repente tengo una molestia corporal y quizá puedo hacer algún ajuste pero la única forma de hacer el ajuste es que me dé cuenta que necesito hacer el ajuste y entonces ahora vamos a meternos en lo que tiene que ver con esta práctica dentro de las organizaciones y cómo impacta pero lo primero que quería que vieran era que hacer esto que cultivar esta práctica nos trae muchos beneficios ¿sí? y nos trae beneficios a nosotros como personas nosotros somos los que trabajamos en las organizaciones nosotros somos los que hacemos que el juego se juegue en cada equipo de trabajo en cada reunión y cada mañana cuando llegamos al trabajo así que ahora nos vamos a meter un poquito en lo que está pasando a nivel de las organizaciones y en eso quiero contarles que hay ciertas tendencias globales en relación a capital humano ¿sí? acá Deloy introduce como varias tendencias nuevas bastante nuevas y la primera de ellas tiene que ver con esto de diseñar el trabajo para el bienestar el final del equilibrio entre el trabajo y la vida ¿sí? y acá ya se venía haciendo desde antes del COVID pero con el COVID aumentó mucho más esto de los límites entre la vida y el trabajo se empezaron a difuminar entonces se volvía más importante el equilibrio entre el trabajo y la vida ¿sí? y generar instancias de bienestar en el trabajo porque eso después va a hacer que la persona esté bien en su vida y si está bien en su vida va a estar bien en el trabajo ¿no? como esto que empezó a haber como cambio desde la cultura organizacional en capital humano y desde ahí fíjense el lema del 25º Congreso Internacional de Gestión Humana que fue el Congreso del año pasado más humanos que nunca si bien hay organizaciones claro que todavía funcionan con un sistema anticuado ya hoy no se discute que hay aspectos de la persona que son fundamentales cuidar para que el negocio funcione algunos cometidos de la gestión humana actual son el desarrollo continuo de los colaboradores analizar el clima laboral en forma permanente apoyar el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y fíjense cuánto juega lo que contaba Matilde hoy en las relaciones interpersonales dentro de la organización favorecer el diseño y la implementación de programas de bienestar reconociendo la dignidad y los derechos fundamentales de los y las trabajadoras esto es lo que sustenta por qué mindfulness en las organizaciones ¿por qué? porque hoy ya no se discute que lo que tiene que ver con perdón que lo que tiene que ver con el colaborador siendo más comprometido y feliz es más productivo ¿sí? y la salud mental es un aspecto importante en los colaboradores y tiene sin duda impacto en el negocio desde ese lugar es que desde hace ya unos años se están instalando como determinados beneficios entonces tenemos las meriendas saludables las panzas activas la formación continua los horarios flexibles hay como ciertos beneficios que se deslindan dentro de la organización para mejorar el bienestar de los colaboradores y acá Galup es una organización si quieren después entrar a curiosear tiene que ver hace un montón de encuestas y de investigación y las mantiene bastante al día en relación a los beneficios dentro de las organizaciones y el efecto del estrés dentro de las organizaciones dicen la relación entre el bienestar y el compromiso es vital porque la forma en que las personas experimentan el trabajo incluyen sus vidas fuera del trabajo y el bienestar general incluyen la vida en el trabajo como que ya ya no es una cosa o la otra trabajo salgo y me voy a mi casa entonces desde este lugar es que si las organizaciones están realmente interesadas en promover el bienestar de sus colaboradores integran una ecuación ganar-ganar en el opuesto la mala salud es sinónimo de distribución de desempeño y productividad aumentando los niveles de ausentismo generación de costos económicos funcionales una persona lo que hoy una persona dijo me noté que estaba incómoda en la silla la incómoda en la silla puede resultar de dolores de espalda un dolor de espalda con cierta contractura por resistir el dolor puede generar dolores de cabeza al punto de tener que estar en casa cuatro días por mil años ¿qué es lo que ocurre ahí? es el no haber notado una molestia no haber hecho el ajuste en tiempo y forma va a generar que yo falte al trabajo ciertos días y eso va a implicar que mis compañeros me cubran que el equipo sostenga la ausencia ¿sí? y esto a veces es sin quererlo entonces lo que nosotros buscamos todo el tiempo con esta práctica de mindfulness es empezar a ser conscientes para poder elegir como decía Matilde dejar de reaccionar de forma automática para poder responder de manera elegida desde este lugar ¿qué es lo que se está proponiendo? que la organización promueva a que los colaboradores aprendan a gestionar su estrés y aumentar su bienestar ¿cómo? decíamos hoy meriendas saludables sí está bien convenios con gimnasios sí está bien pero si la mente sigue divagando si la persona sigue preocupada o estresada más allá de estar levantando pesas en el gimnasio o más allá de estar comiendo comida saludable entonces la persona va a seguir teniendo las contracturas las migrañas y va a seguir de repente reaccionando de manera automática en reuniones de trabajo ¿sí? entonces ahí es donde nosotros esto que decía Matilde la mente humana es una mente este es el estudio el primer estudio que mostró Matilde la mente humana es una mente que divaga y una mente que divaga es una mente infeliz porque lleva a la persona a sentirse menos feliz estando realmente enfocada ¿sí? entonces lo que nosotros buscamos es que la persona que la persona es la que integra las organizaciones no hay una organización sin personas la persona es la que integra las organizaciones que integra los equipos lidera equipos genera reuniones genera encuentros y desencuentros que la gestión eficiente de uno mismo implica la gestión del propio sistema nervioso central estamos hablando ¿no? de estas conexiones neuronales estamos hablando de todo un cuerpo que responde y cómo manejamos la atención lo que hicimos en el ejercicio de hoy donde hacer foco a cada instante es lo que nos va a permitir cultivar la responsividad como decía Matilde entonces desde este lugar hay algunos beneficios que se observaron en población general lo que decía Matilde ¿no? estas investigaciones que se han hecho se sabe que la práctica además reduce los niveles de estrés y de ansiedad mejora la capacidad de concentración aumenta la habilidad de experimentar emociones distracenteras sin quedar atrapados en ellas reduce estilos cognitivos pensamientos desadaptativos como la eliminación o la preocupación mejora nuestro sistema inmune mejora la capacidad de responder y no reaccionar desde este lugar donde impacta en la organización ¿no? y acá les quiero contar como tres grandes áreas donde impacta la primera es lo que tiene que ver con la multitarea versus concentración si aumenta la concentración entonces va a ser que la persona haga esta tarea en menos tiempo y de manera más eficiente que cuando hacemos varias cosas a la vez sabemos que tenemos más errores vamos a aprender a gestionar el estrés a tiempo y no esperar que o me termino enfermando o termino peleándome o termina bueno ni que hablar de todo lo que pasa en el cuerpo cuando el estrés es sostenido ¿sí? y lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales ¿qué sabemos de la multitarea? ¿qué se sabe hoy? la multitarea supone un 40% de pérdida en la productividad del trabajador así como más estrés y además disminuye la concentración como la memoria está eso de ¿mandé el mail o no lo mandé? ¿qué me dijo fulana en la reunión? ¿en qué habíamos quedado? y todo eso lo que conlleva es pérdida de tiempo solo el 2% porque es cierto que hay una parte de la población que es más eficiente que es eficiente en la multitarea pero solamente el 2% y eso cada uno lo sabe en función de cómo le va cada día teniendo 3 o 4 dispositivos activados a la vez o 14 pantallas abiertas ¿cómo es el impacto del estrés? fíjense los valores que manejamos 60% de las bajas laborales es por estrés 40 millones de personas de baja laboral al año en Europa por este motivo y 100.000 millones de euros anuales de pérdidas por el estrés de los trabajadores esto es de los 2013 todavía no estaba el COVID veamos qué pasó con el COVID ¿no? después del COVID en 2020 los empleados de todo el mundo vieron un aumento de las emociones negativas estrés preocupación ira y tristeza en 2021 la preocupación el enojo y la tristeza no regresaron a los niveles previos a la pandemia y el estrés siguió aumentando a un nuevo máximo el 44% de los empleados dijeron que experimentaron el estrés durante gran parte del día anterior esto otra vez ¿no? al último de 2022 que se mantiene súper actualizado es un montón de sensación de estrés y de sensación de malestar que genera impacto en toda la organización relación a las relaciones interpersonales cuando nosotros somos reactivos cuando no podemos gestionar el estrés vamos como en la cadena ¿no? estamos en la multitarea estamos cada vez más estresados no descansamos bien llegamos a casa y nos peleamos en casa porque estamos estresados y cuando tenemos reuniones cuando somos líderes de equipo y tenemos que transmitir cierta coherencia de alguna manera o cierta estimulación o motivación pero llegamos y estamos muy reactivos eso lleva a una alta rotación a desconfianza o santismo a incumplimiento de objetivos y baja productividad ¿sí? entonces ¿qué es lo que hacemos cuando llevamos mindfulness a las organizaciones? lo que hacemos es que cada persona empiece a cultivar su propio bienestar ¿cómo? aprendiendo a dirigir y redirigir su atención a los lugares donde elige hacerlo si es un informe o si es un trabajo o una tarea o una reunión es ahí pero también a la hora de comer que se siente a comer y realmente coma de manera atenta y no esté con el dispositivo o con la rumiación o la preocupación o la reactividad de la misma manera que cuando vaya a casa a descansar realmente pueda descansar y dejar de estar como en esa mente que divaga todo el tiempo para estar realmente conectados con el sueño con el descanso con la cama para poder descansar realmente y poder rendir al otro día mejor en esta búsqueda de que el que el colaborador esté bien la organización lo que hace es abrir la puerta para que el colaborador aprenda esta vida ¿sí? después va a depender obviamente de cada colaborador de cada empleado de cada área cuánto se fortalece y cuánto se motiva esto pero la persona empieza tanto en su vida laboral como en su vida personal a cultivar ciertos estados de conciencia ciertos estados de presencia que tienen mucho más que ver con la práctica que hicimos hace un ratito ¿sí? y acá para terminar porque tenéis pocos minutos me encanta esta imagen donde a veces queremos seguir porque no tenemos tiempo ¿no? porque a veces dicen ¿cómo en una en una empresa donde no hay tiempo donde venimos de atrás ¿cómo esto entra? ¿no? ¿cómo esta pausa puede puede entrar? ¿no puedo parar? ¿no puedo parar? y en realidad a veces es una pausa para poder seguir mejor ¿no? para para tener más claridad para si vemos en el chat para poder seguir con una actitud y una vivencia completamente distinta así que por ahí la presentación después vamos a retomar algunos puntos gracias a las preguntas que hicieron pero ahí les dejo los contactos por si tienen más muchas gracias Gabriela me toca a mí a compartir experiencias personales y periodistas organizacionales con respecto a la práctica del mindfulness la doctora Matilde nos ha introducido desde el punto de vista de la persona de la ciencia de la evidencia científica del gran cambio que se produce a través de la práctica constante es un entrenamiento continuo la doctora Gabriela nos ha acercado hacia el mundo de las organizaciones y ha hecho este lazo del desarrollo de la conciencia y a nivel individual y llevarlo a las personas a los negocios las organizaciones y cómo esta ha ido entrando a través del bienestar de la gestión del bienestar de los trabajadores y me permito entonces ahora enlazando estas ideas a compartir con ustedes una experiencia experiencia personal ¿no? qué tan eficaz es el Mindfulness entonces en las empresas y en las organizaciones Centrum es una escuela de negocios y lo más probable es que muchos de los que están aquí están muy interesados en llevar Mindfulness a sus organizaciones y tal vez algunas referencias públicas pueden ser buenas para muchos ¿no? Jeff Wiener practicante de Mindfulness incluso llegó a crear dentro de LinkedIn a un manager de bienestar y de Mindfulness ¿no? que no recuerdo su nombre lo pondré en el chat incluso tiene un libro al respecto Rafael Nadal que practica Mindfulness y lo dice abiertamente o Bill Ford el presidente ejecutivo de Ford Motors asigna presupuestos o así cuando estaba al comando asignaba presupuestos en su organización para el desarrollo de Mindfulness de su empresa Google Nike Apple la gran conocida Aetna ¿no? incorporaron ya hace muchos años los beneficios de la práctica de Mindfulness en sus organizaciones el mismo LinkedIn y Apple han vivido desde sus organizaciones que a través de la práctica del desarrollo del Mindfulness y prácticas meditativas algunas contemplativas y algunas no pueden reducir hasta tal vez el 70% de sus inasistencias o de sus ausencias la primera vez que particularmente me topé o conocí que alguna organización latinoamericana se interesaba en el Mindfulness fue cuando vi una publicidad de de Manpower Group de Talent Solutions que era dirigida básicamente era dirigida a sus trabajadores y les decía por qué debería practicar Mindfulness mientras hacía teletrabajo definitivamente hay una lista inmensa cada vez más de organizaciones McKinsey Roche Pixar Entel BlackRock Facebook Blue Cross que incorporan la práctica del Mindfulness y es que como consecuencia de la evidencia científica que viene explicada la profesora Matilde se ha generado sobre la práctica de Mindfulness mucha investigación que ha salido del campo de la psicología y la medicina y se ha ido hacia el mundo empresarial como lo decía la doctora Gabriel entonces ya en el mundo empresarial organizacional la integración en dichos entornos se ha solidificado en la presencia de estas grandes organizaciones ¿no? en ese camino también es mencionar que no solamente es un tema empresarial también está presente en el campo del deporte están viendo a George Montfort que es un conocido entrenador de prácticas de Mindfulness que pues practica y entrena Mindfulness de manera sostenida a deportistas como los de Chicago Bulls o los Lakers ¿no? es eficaz la ciencia demuestra que sí en temas de bienestar y resiliencia en temas de relaciones laborales hay investigación de inicio de los años 2000 sobre liderazgo sobre beneficios en eficiencia en toma de decisiones y sobre creatividad e innovación y The Mindfulness Initiative que es una página web que quiero compartir con ustedes de una organización abocada a la difusión de Mindfulness publicó en el 2017 lo que ellos consideraron luego de una investigación de su investigación cuáles eran los beneficios inmediatos del Mindfulness en las organizaciones la página se llama The Mindfulness Initiative pueden googlearla y la lista de elementos que ellos consideraron luego de su investigación era que la práctica de Mindfulness en las organizaciones permitía a las personas participar activamente en su propio desarrollo profesional la doctora Matilde adentró se adentró mucho del desarrollo del individuo ¿no? a partir del desarrollo del individuo de su conciencia definitivamente tiene un impacto en su desarrollo profesional yo los invito particularmente a no a no percibir la práctica de Mindfulness como un reductor de estrés ¿no? este no es es cierto que 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 se ha abierto paso la práctica del Mindfulness como una estrategia efectiva de reducción de estrés entre los profesionales y comenzó así desde los profesionales de la salud y yo sé también y todos sabemos como lo explicó la doctora Gabriela que en este contexto se incorporar pues prácticas que pueda reducir el estrés ¿no? da enormes beneficios a la organización sin embargo los beneficios y las revisiones prácticas y la ciencia nos lleva más allá de eso ¿no? mira facilita la detección de los primeros signos de estrés sí pero más allá de eso ayuda a discernir entre actividades que alimentan o agotan ¿no? ayuda a discernir cómo es tu relación con el entorno desarrolla una relación más adaptativa con tus pensamientos recurrentes con tus fenómenos mentales es decir no lo limitemos simplemente a una herramienta reductora de estrés como muchas veces sucede ¿no? tal vez por desconocimiento tal vez porque los beneficios inmediatos son esos tampoco lo orientemos simplemente a un aumento de productividad yo conozco organizaciones que dicen ah quiero llevar myphones porque quiero aumentar la productividad es cierto hay muchas hay mucha investigación respecto de que puede aumentar tal vez hasta 20% de productividad con 15 minutos diarios hay investigación que lo dice de hecho si ustedes googlean me encontrarán una página una página de ADECO muy 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 este muy este buscada que dice eso ¿no? entonces este puede entrar a googleas y llegas a ADECO Chile dice practica mindfulness 20% más de productividad ¿no? y seguramente la ciencia lo está lo está corroborando sin embargo la invitación que hago desde la experiencia es que no solamente nos centremos en los beneficios que aparentemente pudiesen ser inmediatos sino en en los grandes beneficios que puede atraer al trabajador no solo en su bienestar como decía la doctora Gabriela sino en su desarrollo individual ¿no? en su relación con los con el resto creatividad e innovación está siendo tal vez hoy desde mi experiencia lo que más las organizaciones están enfocando para atraer el mindfulness a su organización en bienestar y en creatividad e innovación están eh llamando al mindfulness a sus organizaciones para atraer bienestar como explicaba la doctora Gabriela pero también para mejorar los temas de innovación y creatividad hay investigación que indica que mejora la capacidad de concentración que genera nuevas ideas que potencia el pensamiento divergente que ayuda prácticamente la atención de los procesos y eso ayuda al pensamiento flexible y eso hace que aumente la cantidad de respuestas ante un problema y de hecho claramente destruye e interrumpe los pensamientos repetitivos y los pensamientos repetitivos no ayudan a la innovación hay investigación que demuestra que puede aumentar hasta 11% la dimensión de creatividad y puede ganar hasta 22% más de soluciones pero aún cuando todos esos beneficios son plausibles también hay que pensarlo desde el punto de vista del desarrollo de las personas y es por eso que las instituciones universitarias o muchas instituciones académicas se centran y hacen grandes esfuerzos por llevar la práctica de mindfulness a los claustros porque encuentran que hay rendimiento mejor rendimiento de estudios porque trae bienestar psicológico porque mejora la relación de la conciencia del cuerpo y menor el sufrimiento del dolor en temas de bienestar físico porque mejora las relaciones personales interpersonales porque potencia una actitud compasiva y empática Cambridge Harvard y otras instituciones educativas en el mundo lo incluyen dentro de sus de sus horarios y clases el llamado es para que investiguen incorporen no solamente mindfulness como reductor de estrés o como un aumentador de productividad sino como una integración saludable hacia el health sí pero también al desarrollo de los individuos sea organizaciones gubernamentales o no gubernamentales muchas gracias por todo yo particularmente estoy muy satisfecho de poder haber estado con Gabriela con Matilde con Matilde con Gabriela así que muchísimas gracias 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 por ver el video.